Con un marcador a favor 3-2, la selección de Urrao llegó al municipio de Amagá, confiado en mantener la diferencia a favor. En el primer tiempo, el equipo local atacó pero el seleccionado mantuvo la valla invicta. Ya en el segundo tiempo, descontó a Amagá con dos goles. Esto llevó a la dirección técnica a replantear las posiciones y con una nueva formación se pudo empatar el encuentro 2-2. Finalmente, el marcador en el global terminó 5-4, resultando que le permitió a la selección de mayores pasar a la gran final subregional ante el equipo de Andes, pero también al certamen departamental, donde se enfrentarán a los mejores equipos de Antioquia en el Uraba. La final regional ante el municipio de Andes tendrá lugar el 24 de mayo con el juego de ida. El partido de vuelta será como local el 1 de mayo, mientras que la final departamental, donde también participarán estos dos equipos, se jugará el segundo semestre de este año 2022. Gracias. 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 Gracias.